Música Con el fin de asegurar plena certidumbre de la tenencia de tierra en beneficio de sus propietarios y de que estos cuenten con la garantía jurídica, en la posesión de un pedacito de territorio nacional, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presidió la entrega de 1.603 títulos de predios rústicos en la cancha de usos múltiples del Consejo Estatal del Deporte. Con la entrega de los títulos de propiedad, tienen acceso a nuevos beneficios, como distintos programas públicos, así como el financiamiento, porque esto les da respaldo a su patrimonio. Este programa tendrá cobertura en todo el territorio estatal, particularmente en los ejidos y en las comunidades que no han sido atendidas. Para este año se tiene la meta de la regularización de 9.000 predios en Jalisco y la entrega correspondiente de sus títulos de propiedad. Y se otorgaron talleres de autoempleo, en donde se graduaron 120 mujeres. Con el fin de brindar una atención integral a la mujer, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, se otorgaron talleres de autoempleo, en donde 200 mujeres se graduaron de los talleres de repostería, bisutería, bordado de listón y carpintería, a las cuales se les otorgó una beca. Los talleres fueron impulsados por el Instituto Jalisciencia de las Mujeres en el exrecinto legislativo de Palacio de Gobierno. El gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, señaló que las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar han puesto a prueba sus capacidades, el amor de sus hijos y de su familia para superar el problema. Reconoció que en muchas ocasiones, desde el hogar, se inicia con el rol de violencia que orilla a los jóvenes a unirse a pandillas y después son presas fáciles de la delincuencia. Las diferentes dependencias del Estado trabajan de manera coordinada en una política transversal para transformar la vida de una mujer de manera integral y entender la problemática en que vive. Por su parte, María Fernández, presidenta del Instituto Jalisciencia de las Mujeres, señaló que la principal problemática de las mujeres en el país es la discriminación laboral. En los 15 meses al frente del Instituto, se han atendido a 24.000 mujeres en las diferentes comunidades y regiones del Estado. Y se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Equidad y Género de Jalisco a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Con el objetivo de conocer las acciones a favor de la igualdad y la no discriminación, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se reunió con diputados y diputadas de la 60 legislatura del Congreso de Jalisco y con la presidenta del Instituto Jalisciencia de las Mujeres, Mariana Fernández Ramírez. Los y las integrantes de la Comisión de Equidad de Género resaltaron que en enero pasado se aprobó la Ley de Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, un logro sin precedente en la entidad. Destacaron que trabajarán para legislar en el tema de paridad a nivel municipal y al concretarse, Jalisco sería el primer Estado en lograrlo. Agregaron que buscarán además incluir la modalidad de violencia obstétrica en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco arrancó con el proyecto de escuelas verdes trabajando como piloto en escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara. En días pasados, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial firmaron el convenio para colaborar en el impulso del programa Escuela y Salud. Dicho programa se desarrolla en la creación de escuelas verdes, donde se contempla la instalación de huertos urbanos. La primera etapa de dicho proyecto se comenzó con 88 planteles en la zona metropolitana de Guadalajara. Es un proyecto que estuvimos generando con la Secretaría de Medio Ambiente, con la maestra Magda, y en este sentido estamos ya en pláticas inherentes para realizarlo en escuelas del interior del Estado, principalmente en los temas de medio ambiente y ecología, pero también en el tema de las parcelas escolares. El titular de la dependencia, Francisco Ayón López, afirmó que en la segunda etapa se pretende ampliar este programa a los municipios del interior del Estado, con la reactivación de parcelas. Hay un tema de parcelas escolares que fue creado hace muchos años, que también fue abandonado hace más de 15 años por los gobiernos estatales, y estaremos verificando la reactivación de los mismos con un nuevo enfoque. Nosotros vamos a plantear las convocatorias específicas con el número determinado de espacios que tenemos, y lo estaremos haciendo en cada una de las regiones del Estado. ¿Qué tal? Pues hemos llegado a la segunda parte de su sección deportiva, donde que nos haremos lo más relevante suscitado en el transcurso de esta semana en relación, por supuesto, a los deportes. Y bueno, les platico que en la prisión Miguel Castro de Lima, Perú, organizaron una versión carcelaria de este Mundial de Brasil 2014, y bueno, también les platico que Angélica Rivera se fue hasta Brasil para apoyar a la selección mexicana ante el partido que tuvieron contra la selección de Croacia. Y bueno, también una mala noticia para la selección de Uruguay, pues queda fuera de esta cita y esta justa mundialista, el jugador Luis Suárez, quien le propinó una mordida al jugador rival al momento de estar en un partido, y eso le ha costado quedar fuera de esta Copa Mundial. Y por supuesto, también les platico que, bueno, este jugador quedará inhabilitado por cuatro meses en cualquier tipo de deportes. Y bueno, también en este resumen, por supuesto, vamos a conocer quiénes son esos 16 equipos que lucharon, que fueron constantes y que lograron su pase a la segunda fase, que fue, por supuesto, el pase a los octavos de final. Ya están decididos, por supuesto, los equipos que se estarán enfrentando a partir del sábado. Comenzaremos a ver estos duelos que sin duda no van a estar aptos para cardíacos, porque si los partidos anteriores y los partidos que fueron de la fase de grupo estuvieron intensos, pues estos sin duda estarán más intensos ya que se están jugando el todo por el todo. Cualquier error de cualquier selección les costará, pues, quedar fuera de esta justa mundialista, por supuesto. Así es de que, bueno, cualquier error los pone fuera, así que se están jugando el todo por el todo. Así que los invito a ver, por supuesto, este resumen deportivo donde tenemos eso y mucho más, por supuesto. Vamos a verlo. Cada remate, cada tajada, cada gol de la selección mexicana no solo se reflejan únicamente en el marcador de los partidos o las tablas de los grupos en la Copa del Mundo, sino también en toda la afición que goza de ellos. Es por eso que miles de aficionados se dieron cita al Estadio Arena Pernambuco en Santos, Brasil, y otros más frente a su televisor, para presenciar y apoyar a la selección mexicana, quien nuevamente dio alegría a la afición, pues logró vencer a Croacia 3-1, siendo el defensa Rafa Márquez quien hizo vibrar a la afición con un gol que remató de cabeza. El segundo fue obra de Andrés Guardado y el tercero lo anotó el Chicharito Hernández, para con esto conseguir el pase a los octavos de final y dejar fuera a los croatas, igualando en puntos a Brasil, pero quedando en segundo lugar del grupo por diferencia de goles. El duelo entre Croacia y México no solo fue intenso dentro de la cancha, ya que se dio a conocer un video donde se desatan las pasiones también entre los aficionados, quienes se vieron involucrados en una pelea durante el transcurso del partido cuando el tricolor ya ganaba 1-0, lo que desató la felicidad de los aficionados aztecas que empezaron a aventar objetos, de los cuales varios cayeron sobre una amplia fanaticada de croatas que enfurecieron, propiciando una pelea que no pasó a mayores. Los festejos del director técnico de México, Miguel Herrera, se han convertido en una sensación en esta Copa del Mundo, esto por la peculiar forma en que el piojo se transforma cada vez que cae una anotación por parte del cuadro mexicano, llamando no solo la atención de los aficionados nacionales y de los brasileños, sino también de los medios de comunicación internacionales que le dedican espacios para mencionar las reacciones del timonel, así como estar en el top de las redes sociales con los peculiares memes. El tri tendrá que prescindir del contención Juan José Vásquez, quien no podrá estar presente en el encuentro entre Holanda por acumulación de tarjeta. La primera tarjeta que vivió el gallito fue en el encuentro ante Brasil, el cual terminó con un empate sin goles. La segunda tarjeta la vio en la segunda mitad del encuentro ante Croacia cuando intentó cortar un avance del cuadro europeo al minuto 65. El director técnico, Miguel Herrera, está observando atentamente a sus jugadores para conocer quién se quedará en su lugar. Los aficionados mexicanos no olvidaron el cumpleaños número 26 de Miguel Ayun y a las afueras del centro de entrenamiento o Rey Pelé, el pasado miércoles 25 de junio, cuando el equipo salió a realizar el tradicional Torito, previo a cada entrenamiento, un grupo de alrededor de 15 seguidores aztecas le cantaron las mañanitas y como parte del regalo, el técnico dejó entrada a los seguidores para que siguieran alentando a su pupilo. Además también se escucharon diversas porras. México ya conoce a su rival, se trata de la selección de Holanda, quien quedó en el primer puesto del grupo B con quien el tri tendrá la oportunidad, si resulta vencedor, de avanzar al quinto partido. Ambas selecciones se han seguido de cerca para observar sus cualidades y desventajas, así, en base a esto, realizarán su táctica al momento de estar en la cancha. Holanda y México jugarán el próximo domingo 29 de junio a las 11 de la mañana en el Estadio Castelao de Fortaleza. Así es, pues mira, acabamos de ver el resumen deportivo donde, bueno, ponemos el desempeño que ha tendido la selección mexicana de fútbol, que sin duda ha sido excelente, por supuesto, hemos visto su participación, le han echado ganas, no han perdido ningún partido y, bueno, eso ha propiciado a que la selección y toda la afición, por supuesto, que estamos detrás de ellos apoyándoles, pues creamos más en ellos y les deseamos toda la suerte ante el próximo duelo que tiene, que será sin duda ante la selección de Holanda. Vimos también que el Gallito Vázquez ya quedó fuera de este partido ante Holanda nada más, será un partido por acumulación de tarjetas, pero ya el director técnico tiene a su reemplazo, lo acabo de mencionar, y será Salcido quien tome su lugar y quien estará, pues, supliéndolo más que nada en este partido que será decisivo, deseamos toda la suerte del mundo. Vimos también a la Jun, que cumplió años y que los aficionados pues lo tomaron muy en cuenta, acudieron hasta el entrenamiento, al lugar donde ellos se encuentran, a cantarle las mañanitas, por supuesto, a este jugador. Así es de que sigamos al pendiente, yo los invito a ustedes también para que preparen sus botanitas, que este próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos viendo a la selección mexicana en este cuarto partido ante la selección de Holanda. Vamos a echarle porras a desearle suerte, por supuesto, así es de que las mejores vibras para la selección desde Tamazula hasta Brasil. Y bueno, ahora sí los invito para que me acompañen a ver este resumen deportivo que les estaba hablando antes de ver el resumen mexicano. Una versión carcelaria del Mundial Brasil 2014 se inauguró en la presión Miguel Castro de Lima, donde dos equipos de reos representaron a igual número de países durante 10 días. Cada equipo contó con 6 jugadores. El equipo ganador obtuvo una réplica de la Copa Mundial 2014 hecha por los talleres de artesanía del penal. El objetivo del campeonato fue promover la rehabilitación de los reos que purgan cadenas de robo, narcotráfico, homicidio y terrorismo. La primera dama de México, Angélica Rivera, vestida con la camiseta verde del tri y el 10 en la espalda con el Angélica escrito arriba del número, acudió a la arena Pernambuco, acompañada por parte de su familia en el inmueble mundialista, donde desde una suite apoyó a la selección mexicana en su duelo frente a Croacia, lanzando gritos y porras a favor del conjunto tricolor. La primera dama bajó a las tribunas al medio tiempo y se dejó fotografiar con aficionados mexicanos. La FIFA ya ha publicado la sanción del uruguayo Luis Suárez por morder el pasado martes al jugador de Italia, Giorgio Celegini, durante un encuentro por la primera ronda, con nueve partidos sin jugar y además cuatro meses de inhabilitación para cualquier actividad deportiva. El delantero no estará con Uruguay en lo que queda del mundial y se perderá el inicio de la temporada con el Liverpool. El delantero brasileño Neymar, con cuatro goles, se coloca al frente de la tabla de goleadores del Mundial de Brasil 2014, tras el doblete que logró anotar el pasado lunes con la victoria de su equipo ante Camerún y lo que permitió a su selección acceder a los octavos de final. James Rodríguez se colocó en el segundo lugar con tres tantos en los tres partidos de la primera fase. La FIFA investigará luego de unas denuncias públicas que estallaron en las redes sociales, las cuales mostraban a personas que se hacían pasar por discapacitados para poder ingresar a los estadios y ver los partidos del mundial ocupando zonas especiales. Estas personas se ponían de pie para celebrar, reclamar e incluso tener más ángulo de visión, cosa que a la FIFA no le agradó. La selección de Holanda publicó con un comunicado advirtiendo que no tolerará ninguna ofensa o expresión en contra de su selección, afición o país a través de sus múltiples redes sociales, anticipando que van a exigir respeto y aunque entienden el patrocismo que en un juego de fútbol puede ocasionar, no permitirá ninguna falta de respeto hacia su nación. A partir del próximo sábado 28 de junio, comenzará a jugarse la segunda ronda del certamen en Brasil 2014 con los octavos de final, siendo los clasificados Brasil, México, Holanda, Chile, Colombia, Grecia, Costa Rica, Uruguay, Francia, Suiza, Argentina, Nigeria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica y Argelia. Los primeros lugares de los grupos se estarán enfrentando ante los equipos que terminaron en el segundo puesto de la tabla respectivamente, para con ello ir conociendo los equipos que se perfilan para continuar en la siguiente etapa. ¿Qué tal? Y bueno, también hemos visto ahorita en la red, pues, que Memo Ochoa fue con su peluquero para cortarse su cabellera tan peculiar. Esperemos que solo haya ido a despuntarse del cabello y no le vaya a pasar como a Sansón, que al momento de que le cortan el pelo, pues, pierda la magia futbolera, por supuesto, que ha venido mostrando. Así que eso lo sabremos el próximo domingo, cuando lo veamos en la cancha para enfrentar a la selección de Holanda. Y bueno, yo con esto me despido, no sin antes recordarle que ya está abierta para que usted, la votación, para que usted pueda entrar a la página de Facebook de Noticiero Tamazula y darle like a su porra o a su grito favorito en cuanto al apoyo a la selección mexicana. Esto, pues, concursando por una playera que será patrocinada, por supuesto, por este su noticiero edición 21. Así que usted puede entrar a la página y darle like a ese grito que más le haya gustado y, bueno, hacerlo acreedor a una playera, por supuesto. Yo con esto me despido, no sin antes recordarle que prepare su botanita porque esta semana va a estar intensa, habrá muchos partidos, así es de que no hay que despegarnos de nuestro televisor y apoyar sin duda a la selección mexicana. Le recuerdo que haga deporte, coma sano, que eso nos propice tener una vida más saludable. Que tenga un excelente fin de semana. Yo me despido, pero lo veo la próxima semana con más información. Y así que vamos del otro lado del estudio contigo, Bere, que nos tienes más, más información. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jessy. Efectivamente tenemos más información y quiero platicar que se pretende que en cinco años todas las secundarias del Estado de Jalisco ya cuenten con aulas interactivas. Una muy buena idea, ya que la tecnología nos está absorbiendo. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco ha instalado cerca de 600 aulas interactivas en lo que va del ciclo escolar 2013-2014 con el objetivo de impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Hemos instalado cerca de 600 aulas interactivas y tenemos ya más de 2.431 aulas de medios en lugares donde los estudiantes se desarrollan y tienen acceso a la información. La finalidad del proyecto es brindar apoyo a todos los estudiantes de nivel secundaria para su aprendizaje, ampliando sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Además, se está revisando la situación del mobiliario escolar en una primera etapa comprendiendo 22 municipios. Les quiero comentar que en la Secretaría de Educación estamos planificando el hecho educativo como nos lo ha pedido el señor gobernador para generar la situación de aulas interactivas en un lapso de 5 años en todos los salones de secundaria del Estado. Es un programa que estaremos revisando, estaremos checando. Ya tenemos algunas aulas interactivas en el Estado, alrededor de 600. Muchas de ellas están en este municipio de Zapotlán. Estamos revisando en esta primera etapa la situación del mobiliario escolar. La situación del mobiliario escolar en este año 2014 se va a generar en 22 municipios. El día de mañana estaremos en el municipio de Cuautitlán entregando todo el mobiliario desde preescolar hasta secundaria y el año entrante estaremos en este municipio generando la solución al tema del mobiliario escolar para que ya exista una planeación correspondiente y poder decir que en el año 2015 se cambió Zapotlán y en el año 2025 se tendrá que volver a hacer para no avejentar y no generar conflictos como los que tenemos el día de hoy heredados de escuelas sin mobiliario, de escuelas sin rehabilitaciones y escuelas en mal, en un deterioro importante. El año que entra 2015 estaremos trabajando con el gobierno federal para dotar de tabletas a todos los niños de quinto año de primaria de todo el Estado de Jalisco. El municipio de Zapopan es sede de la quinta edición de Encuentros Tecnológicos de Campus Pariméxico. El municipio de Zapopan alberga por primera vez el Encuentro de Tecnología Campus Pari en su quinta edición en México, el cual dio inicio el día 24 del presente mes y concluirá el próximo domingo 29, donde se realizarán actividades de emprendimiento, innovación, ciencia y cultura. En la inauguración del evento se encontraba Raúl Martín Porcel, director general del Campus Pari México, junto con Héctor Robles Peiro, presidente municipal de Zapopan, y Carlos Morales Paulín, de Telefónica México. El presidente de Zapopan mencionó que los mejores promedios, las mejores calificaciones. Los muchachos seleccionados de más de 150 universidades del país son algunos de los 10.500 jóvenes que se encuentran en las instalaciones de la Expo Guadalajara. El campamento tecnológico más grande del país tendrá además a 5.500 personas que se quedarán a acampar en la sede del campus. Durante el evento habrá 600 horas de conferencia y se jugarán diferentes rallies que lanzan las empresas y el gobierno municipal de Zapopan. Creación de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, impresión en tercera dimensión, emprendimientos, creación de música digital y retos es tan solo una muestra de las muchas actividades que habrá en el Campus Pari. Diferentes municipios del estado de Jalisco se unen a la segunda edición de la feria Jalisco es Turismo para Todos. Con el objetivo de originar flujos de visitantes en la zona metropolitana de Guadalajara hacia los diferentes municipios del estado de Jalisco y con el motivo de las próximas vacaciones de verano se llevará a cabo la segunda edición de la feria Jalisco es Turismo para Todos. Con más de 70 participantes entre direcciones municipales de turismo de diferentes ayuntamientos del estado, presentadores de servicios y tour operadores, este viernes se ofrecerán diferentes paquetes para que los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara viajen a las diferentes regiones a nivel estatal, donde tres días estará a disposición toda la información disponible de las ofertas turísticas que ofrecen los municipios del área conurbada y lugares como San Sebastián del Oeste, Ciudad Guzmán, Mascota, San Juan de los Lagos y Tequila. También se ofrecerá información el Tapatío Tour, el Zoológico de Guadalajara y la Asociación de Parques Acuáticos de Jalisco, entre otros. Al respecto, el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, mencionó que se invitó a más de 100 participantes y que se contará con la presencia de 72 stands en donde se busca transmitir a través de una campaña las bellezas que se tienen en el estado. En esta ocasión, la exposición de Jalisco es Turismo para Todos se realizará en la Plaza Fundadores, detrás del Teatro de Goyado, y los stands estarán abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya hemos llegado a la final de este noticiero, de este noticiero edición 21, y como siempre le damos las gracias por seguirnos como cada semana. Yo los voy a dejar con un video que nos hace reflexionar acerca de la importancia de cuidar a los animales. Recordemos que nosotros, como personas que razonamos o que raciocinamos, es muy importante que recordemos que los animales tienen derecho también de estar aquí, en el mundo, o sea, que tienen, no derechos humanos como nosotros, pero definitivamente son seres vivos, son seres que les duele, y tenemos que respetarlos, cuidarlos, alimentarlos, y demás. Recordemos que este mundo es para todos y todos debemos de tener mucho cuidado con los animalitos, con las personas, y con todo lo que les rodea, porque es nuestro mundo. Que tenga un excelente fin de semana, y yo soy su amiga El Severinice Díaz, y nos vemos la próxima semana con mucho más información, porque nuestro interés es informarlo. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.